El Border Collie puede ser tanto el mejor amigo trabajador de un granjero como el fantástico compañero de una familia. Enérgico, muy inteligente y leal, esta raza es quizás uno de los mejores perros que puedes tener, siempre que seas capaz de criarlo adecuadamente. Como todos los perros, hay ciertas cosas que no debes hacerle a tu perro, ya que puede afectar a su personalidad y a su salud. En el video de hoy, hablaremos de las 8 cosas que nunca debes hacerle a tu Border Collie. Los Border Collie son perros con cualidades maravillosas. Conocidos por su ojo de pastor que demuestra inteligencia, estos perros son musculosos pero ágiles, lo que les permite ser excelentes perros de pastoreo. Sin embargo, aunque es divertido estar con ellos, esta raza no es para todo el mundo. Los Border Collie prosperan en un hogar en el que se les asigna una tarea, especialmente cuando ésta implica obediencia. Y después de un día agotador en el exterior, estarán encantados de relajarse contigo en el sofá. A lo largo de este video, conoceremos mejor a estos perros tan trabajadores. Hola y bienvenidos a Secretos Animal. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para recibir tu dosis diaria de contenido perruno. Como mencionamos anteriormente en el video de hoy, hablaremos sobre las 8 cosas que nunca debes hacerle a tu Border Collie. Así que sin más preámbulos, comencemos. 1. No darle a tu Border Collie suficiente ejercicio Construidos para la resistencia, los Border Collie vienen con una gran cantidad de energía que necesitan quemar a diario con la ayuda de su dueño. Como perros muy trabajadores, son capaces de trabajar al amanecer y terminar su jornada al anochecer. Esbelta, ágil e inteligente, esta raza se beneficia de mucho ejercicio. Si puedes darles un trabajo que hacer, serán uno de los perros más felices del mundo. Por ese motivo, los Border Collie necesitan un dueño que les dedique mucho tiempo a hacer ejercicio para quemar esa energía. Si eres una persona con un estilo de vida activo y disfruta de la vida al aire libre en el campo, esta raza será la lección perfecta para ti. Además de trabajar a estos perros, también les gusta dar largos paseos, hacer picnics e incluso ir de excursión. Por término medio, los Border Collie necesitan al menos dos horas de paseo combinadas con muchas oportunidades para correr y jugar. Si no se ejercitan lo suficiente, pueden aburrirse y frustrarse, lo que puede llevar al desarrollo de comportamientos desagradables, como ladrar, masticar, arañar y morder en exceso. 2. No hace calar a tu Border Collie con regularidad. Los Border Collie tienen un pelaje largo de doble capa que los mantiene calientes en invierno. Debido a que mudan a lo largo del año, nunca debes saltar de cepillar su pelaje. De lo contrario, verás su pelaje suelto por toda la casa. También mudan dos veces al año, por lo que hay que cepillarlos más a menudo en esta época. Es también por esta razón que estos perros no son una buena elección si tú u otro miembro de la familia sufre de alergias. Los Border Collie son la raza de perro más inteligente del mundo, y esto hace que sean los más adecuados para la vida en el campo. También por este motivo necesitan mucha estimulación mental para no aburrirse. Si no tienes pensado darles trabajo en casa, será una gran idea hacerles participar en varios deportes caninos. Los Border Collie aprenden rápido y están deseosos de complacer, por lo que se les puede adiestrar para casi cualquier tarea. Además del adiestramiento, también puedes mantener sus mentes ocupadas proporcionándoles una variedad de juguetes dentro de la casa, como por ejemplo juguetes de masticación y puzzles. Al igual que con el primer punto clave, sin suficiente estimulación mental, los Border Collie pueden aburrirse, lo que puede conducir al desarrollo de comportamientos destructivos. 4. No darle a tu Border Collie un adiestramiento adecuado Como perro de pastoreo con una fuerte tendencia a morder, el adiestramiento es una necesidad y no una opción para los Border Collie. Aunque son perros de buen carácter que tratarán a los niños de forma excelente, no podemos negar el hecho de que conservan ese instinto de pastoreo hasta el día de hoy. El pastoreo es lo que hacen los perros para controlar el movimiento de los animales corriendo en círculos a su alrededor y de forma más agresiva mordisqueándoles los talones. Esta acción se desencadena por movimientos bruscos, que los niños pueden tender a hacer cuando están jugando. Esto significa que los Border Collie pueden pellizcar a los niños que juegan y chillan. Para garantizar que esto no ocurra, empieza a adiestrar a tu perro cuando aún es joven. Para adiestrar con éxito a tu perro, es fundamental que seas paciente, constante y firme con el adiestramiento. También es ideal que todos los miembros de la familia se comprometan con el adiestramiento para que tu perro los escuche a todos en lugar de a una sola persona en concreto. También es importante utilizar el adiestramiento basado en recompensas, como darle a tu perro golosinas, elogios y sesiones de juego justo después de que siga tus órdenes. Y ya vamos por la mitad de este video. Hasta ahora, ¿qué opinas de los Border Collie? ¿Crees que puedes manejarlos? Cuéntanos lo que piensas más adelante porque por ahora tenemos algunas cosas más de las que hablar sobre esta inteligente raza. Así que sin más dilación, continuemos. 5. No socializar a tu Border Collie a una edad temprana. Como todas las otras razas de perros, los Border Collie requieren una socialización temprana para no tener problemas cuando conozcan gente nueva una vez que maduren completamente. Durante la etapa de cachorro, expone a tu perro a diversos animales, personas, sonidos, vistas y entorno para que actúen adecuadamente, incluso cuando se enfrenten a situaciones desconocidas. Además, no socializar a tu perro también puede crearle desconfianza cuando entren visitas a tu casa. También pueden mostrarse ansiosos y nerviosos cuando lo saques en público. Y con sus instintos protectores naturales, esto podría traerles problemas. Por lo tanto, es importante que socialices a tu perro para que acepte mejor a las personas. Si tienes amigos o familiares con perros amistosos, invítalos a casa para que jueguen juntos. Cuanta más exposición y experiencia tenga tu perro, más amigable será. 6. Ignorar los fuertes instintos territoriales de tu Border Collie. Dado que fueron criados originalmente para trabajar en la granja, los Border Collie tienen la capacidad natural de proteger a su rebaño ahuyentando a los intrusos y depredadores que puedan intentar entrar en sus propiedades. Estos perros aún conservan fuertes instintos territoriales a día de hoy, por lo que mantenerlos bajo control es muy importante. Por ejemplo, cuando suene el timbre de tu puerta, estos perros ladrarán, correrán en círculos y también pueden mostrarse recelosos con los extraños. Sin embargo, no solo pueden mostrar instintos territoriales en su propiedad. Al contrario, pueden mostrarse protectores con cualquier propiedad a la que crean pertenecer. Por ejemplo, pueden morder a un corredor que pase por tu casa. Como se ha mencionado, un adiestramiento adecuado y una socialización temprana ayudarán a frenar este comportamiento. 7. No proporcionar suficiente vallado de seguridad para tu Border Collie. Si tienes un patio trasero, asegúrate de que tu perro no pueda escaparse. Como perros inteligentes, los Border Collie pueden utilizar esto para idear una forma de escapar. Si tienes una valla baja y sencilla, tendrás que mejorarlo primero antes de llevarte a casa un Border Collie. Lo ideal es una valla de entre 2,5 y 3 metros de altura, ya que estos perros tienen una increíble capacidad de salto. Además, la línea de la valla también debe tener un alambre o chapa metálico hundida en el suelo durante unos 3 a 4 pies, para que no pueda escapar con éxito incluso si cavan. ¿Y las puertas? Asegúrate de que tiene un nivel extra de seguridad, ya que estos perros aprenden fácilmente a desbloquearla. Y aunque tengas un jardín vallado, es importante que nunca dejes a tu perro sin supervisión durante un periodo de tiempo prolongado. Ten en cuenta que por mucho que amen a su familia, todavía pueden ser perros curiosos que explorarán si se les da la oportunidad de hacerlo. 8. No someter a tu Border Collie a revisiones veterinarias periódicas. En general, los Border Collies se consideran una raza de perro sana. Sin embargo, no importa lo sanos que sean, estos perros pueden sufrir de ciertas condiciones de salud a las que debes prestar atención, especialmente si estás considerando esta raza. Algunas de estas enfermedades son la displasia de cadera, la epilepsia, la atrofia progresiva de retina, la anomalía ocular del Collie y las alergias. Por lo tanto, para garantizar que tu perro vive una vida larga y saludable, asegúrate de no saltarte nunca las visitas al veterinario cada año. Siempre que se mantenga la salud de tu Border Collie, puede vivir entre 2 y 15 años de media. Al final, ten en cuenta que como todos los perros, hay ciertas exigencias de los Border Collie que jugarán un papel muy importante a la hora de decidir si son la raza de perro perfecta para tu hogar. En resumen, si eres una persona con un estilo de vida activo y puedes proporcionarle a tu perro un adiestramiento y una socialización adecuados, esta raza será una gran elección. Siempre que seas capaz de educarlo bien, tendrás un perro protector no agresivo, cariñoso, juguetón y en general una maravillosa mascota para la familia. Y aquí termina nuestro video de hoy. Después de ver todo el video, ¿crees que tienes lo que se necesita para criar un Border Collie? No dudes en comentar lo que piensas a continuación. Como siempre, si te ha gustado el contenido de hoy, asegúrate de darle a me gusta, compartirlo y suscribirte. Para que te avisemos cuando subamos nuevos videos, asegúrate de hacer clic en el botón de la campana de notificación. Una vez más, esto es Secretos Animal. Gracias por vernos y espero verte en el próximo video. ¡Gracias!